La petición del ente acusador se basó en diferentes puntos que fueron planteados por el fiscal Alexander Valverde. Fue por esto que se realizó la solicitud de prisión en contra de la exlegisladora. Evidentemente el delito va con una pena que sigue del año de prisión a los cinco años. El Ministerio Público pide un año más de prisión bajo los siguientes aspectos que se deben valorar. Primero, declaró falsamente sobre tres puntos esenciales de su deposición, tres puntos que eran muy importantes en su declaración. ¿Quién entregó la documentación a ella y ante quién o a qué personas ella le entregó la documentación? El segundo punto que se debe valorar, señor juez, es que Laura Garro para el momento de los hechos era diputada del Partido de Acción Ciudadana. No solamente era diputada, era la jefe de fracción del partido al momento de los hechos. Y desde luego que se debe exigir un mayor reproche a un diputado que a cualquier otra persona que viene a mentir a un juicio penal. Y el tercer punto es que esa declaración falsa, como se ha indicado, impidió o buscaba impedir que se asentaran responsabilidades penales en una actuación delictiva que se seguía en contra de Manuel Sterling Araya y Manuel Antonio Bolaños por cobrar gastos falsos ante el Tribunal Supremo de Elecciones y de esta manera recibir un monto mayor de contribución estatal. Por parte de la defensa de Garro se aseguró que hay ayuno en cuanto a las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Llevamos a una etapa de contradictorio, a una etapa de conclusiones donde el Ministerio Público demostró nuevamente que no hay prueba para demostrar la responsabilidad por parte de mi representada. En virtud de que tan así, que incluso hace mención de testigos de una causa que no fue vista en este proceso, testigos que no tienen nada que ver en este proceso y eso lo que demuestra es por parte del Ministerio Público que no hay elementos para pedir la condenatoria que pidió para doña Laura. En cuanto a la solicitud de la prisión, ¿cómo lo ven ustedes? Pues por supuesto que el Ministerio Público está en su derecho de solicitar una pena, sin embargo nuestra consideración es que se excede de los límites porque está muy por encima del extremo menor de la pena. Esperamos la resolución del Tribunal, pero no hay una respuesta o no hay un sustento donde el Ministerio Público haga esa petición. La ex jefe de fracción oficialista se mantuvo en que es inocente y que confía plenamente en la justicia. Bueno, de mi parte yo espero, tengo fe en la justicia, yo creo que aquí se ha demostrado que realmente yo soy inocente, que se confirme mi inocencia, eso es lo que yo espero el día de mañana. Este viernes se realizará la lectura de la condena o absolutoria en el primer circuito judicial.